Vos no se preocupen por el control, vos no me vas a restaurar. Estoy chupida, me estoy olvidada. ¿Qué tiene que decirnos? ¡Azarado! ¡Azarado! ¡Ay, pobre niño! Vos vas a tener que ser una loca, ché. Yo soy una santa, por favor. El niño me pone loca porque no hace cosas todo el tiempo. Es un busca perlas, es un busca perlas. Bueno, o sea que la víctima fue yo. Yo hice la cara de cuando no abrí la mano. Bueno, vamos a... Las bus de antes, qué diferencia las nuestras. Nuestros bus de... A mí era una foto y yo te la voy a traer. No, no, no puedes creer cómo me dieron trabajo con esta foto. No sabes lo que es. Era un monstruo apocalíptico. Fue una foto en blanquilero, chota. No, no, no puedes creer cómo me dieron trabajo con esta foto. No sabes lo que es. Era un monstruo apocalíptico. Fue una foto en blanquilero, chota. ¡Qué malo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mami, mira! ¿Ves que sos igual? ¿Al monumento? Sí, ya dice que fue igual, Luis. Sí, ya, ¿no? No, a la revés o 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 a la revés. ¿Vos grabaste el banderín de Kirchner? Sí. ¿A este no le pasó a él? Ponélo en su lugar junto a su cábalo. Si no, no se graba. ¿Qué pasó a él? Ponélo en su lugar junto a su cábalo. Si no, no se graba. Ay, qué guarado. Qué ordinal. ¿Estás de Luis? ¿Está grabado? A mí no poné bien el banderín. Acá se... A lo que le vas a interrogar a los propósitos. ¿Cuál? ¿Quién cuál? No, el de Rafi no. Pará que no puede estar con el porcábala. Tiene que estar el otro. No, no siempre hay que ponerlo. ¿Cómo estás siempre? ¿Cuál es? El de Quilmes tiene que estar ahí primero. Quilmes, Quilmes. Quilmes no, que era planta. Quilmes, ¿cuál es lo que está? ¿Vos serás de San Lorenzo? Yo soy de San Lorenzo. Es que se lejó de él. ¿Qué son? Se acabó. Yo enché las pelotas con el puto. ¿Querrás sin puto? ¿Qué puto hace tres años que yo así? Porque vos sos de Quilmes. Y bueno, pero nos da con suerte. A vos lo único que le trae suerte es trabajar conmigo. A vos lo único que le trae suerte es trabajar conmigo. Opa, opa. Anabela Cazacín. Ay, qué malo que estoy. No, no. Ay, qué perdón. Hola, Anabela. No, Liliana. ¿Quién? Liliana Manc. Perdoname. No importa. En 1976 ya me salqué una. Estas cosas me pasan en... ¿Sabes por qué? Hola, Liliana. Por favor. Anabela Cazacín. Cazacín. Ah, sí, Cazacín. Hola, Anabela. No, Liliana. ¿Quién? ¿Quién? Yo le gritaba desde acá, aparte. Y ella me sonreía. Mirá, esa Liliana Marini está como chiquita acá, ¿ves? Ya chico la letra. No, papi, no. Yo le gritaba a Liliana Marini y ella me miraba como si no quería. ¿Qué bonito? Qué bonito. Qué bonito, mi amor. Están limpos. Qué bonito. Gracias por ver el video